Sí, ahora sí, le dicen. ¿Escucha? Se corta, licenciada. No la escucha en este momento. Le agregaría, Lina, y no hacia la promoción y prevención. Ok. Qué corta, licenciada. Tiene que cerrar los micrófonos. Es que está intentando hablar, pero al parecer tiene pérdida de señal. Déjame anotárselo. Licenciada, ya no. No la logro escuchar. Al parecer, son problemas de conectividad. Él está tratando de dar un aporte, creo, pero no se le escucha. Déjeme decirle que por favor lo chatee. Por favor. Entonces tenemos, problema, enfoque de salud hacia la curación y no hacia la promoción y prevención. ¿Qué opina, licenciado? ¿Mejor? ¿Licenciado? Ah, tiene el micrófono apagado, Liza. Es que ese es el problema. Por eso es que se me enredan los cables cuando es eso de cerrar y volver a abrir. El enfoque de salud hacia la curación. Tenemos que empezar poniendo el sujeto, que es la región o no. Sí. Sí. Entonces, puede ser en la región. Eso se puede mejorar, ¿no? Pero solamente para que no se nos vaya. En la región, existe un enfoque de salud hacia la curación y no hacia la promoción y prevención. Ok. ¿Qué le parece así? En la región, existe un enfoque. Ese uno, déjeme quitarlo. En la región, incluso, solo existe un enfoque. En la región, existe un enfoque de salud hacia la curación y no hacia la promoción y prevención. Déjeme contar primero las palabras para ver si hay que reducir. Dos, cuatro, cinco. Sí, yo creo que sí, pero es una mala idea. Exacto. Cuatro, cinco. Ahí van diez. Ahí van diez. Dos, cuatro, cinco. Tenemos pasada una palabra. En la región, el enfoque principal es la curación. Es la curación. La promoción y prevención. Voy a reaccionar. Dele, Charon. A ver. Se curta. No se lo escucha, Charon. En la región. No se escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, ya. Se me fue porque como estoy lejos del reuter y cerré la puerta para que no se metiera el perrito, entonces se me cortó. No hay problema. ¿A qué iba a decir? No, nada. Eso solamente del tema de que no hay como una prevención fragmentada por población que ayuda a tener una idea de dimensionar el tema de la prevención en, por ejemplo, población de hombres, población de mujeres, población de adultos mayores, niños. O sea, hay cosas que se hacen, pero no hay algo integral. Voy a poner la palabra integral para decir cuánto me sale. Puse esto. En la región, el enfoque de salud es la curación, no así la promoción y prevención integral. Vamos a ver. Tres. Esa se debe dar los quince. Vamos a ver. Aquí hay cinco. Aquí hay cinco. Y me pasé una palabra. Soy de toque que está integrado. Quince. ¿Qué opinan, licenciada Débora y Charon y el licenciado? Ok. Una pregunta. ¿El sujeto puede ser el enfoque de salud? ¿Ese puede ser un sujeto? Bueno, me acuerdo que cuando hicimos el ejercicio, el sujeto es a quién le sucede la situación poco aceptable. ¿A quién le está sucediendo esa situación poco aceptable? La situación poco aceptable es que todo el enfoque de salud va a ser la curación. Entonces no podría ser el sujeto. Pero en acuerdos anteriores, ustedes no han colocado sujeto y no ha habido problema. También se puede eliminar y se especifica en la descripción. Pero me gusta cómo dice Débora, me gusta cómo sonó, el enfoque de salud en la región es la curación. O sea, no cambia y suena bien. Ah, ok. Era moverlo. Sí, porque si se mantiene la región, se mantiene el sujeto. Ok. Igual creo que tenemos demás, ¿no? Dos, cuatro, cinco. Aquí tenemos cinco, dos, cuatro, cinco. Aquí tenemos cinco, diez, dos, cuatro, cinco. Igual me paso por uno. Queda una pendiente. Ponga allí, mira. El enfoque de salud en la región es curativo. Ajá. No así promoción. Coma. Y no la promoción. No. No. En vez de así, pondría hacia la promoción y prevención. Ah, perfecto. No hacia la promoción. Excelente. Hacia la. Ajá. El enfoque de salud en la región es curativo. No hacia la promoción y prevención. Cinco. Aquí está, quince. Ok. Listo. Bien. Vamos ahora a la descripción. Ahí es donde podemos resaltar todos estos problemas que ustedes sacaron. La descripción puede ser debido a la falta de un sistema de... O debido a la debilidad de nuestro sistema educativo. Sí, porque todo eso lo discutimos. Recuerdan a sesiones pasadas. Sí. Porque creo que lo decía Débora. Esto atiende a un... Al final nos encuentra en lo educativo. Ajá. Nos encuentra ahí. Ok. Debido a la debilidad de nuestro sistema educativo de prevención de enfermedades y promoción de la salud. O debido a la falta de efectividad. No, debido a la debilidad. La debilidad directa. La debilidad de nuestro sistema educativo de prevención de enfermedades. Directo. Es que estoy en el de aquí abajo, ¿eh? Sí, estoy viendo eso. En el negro, ¿no? Sí, este. Ajá. La debilidad directa. La debilidad, ajá. Ajá. Sí. Yo agregaría o incumplimiento de políticas o, no sé, más ilegales, políticas de salud. Ah, claro. Y la debilidad, claro, claro. Yo creo que pondría todo. Debido a la debilidad de nuestro sistema educativo, incumplimiento de políticas de salud, falta de presupuesto en prevención de enfermedades y promoción de la salud. No sé qué opina. Pero además, la legislación nuestra en prevención no es buena. Nosotros no tenemos una legislación que... Nosotros no tenemos una ley de salud sexual y reproductiva. Nosotros no tenemos un montón de leyes. Pero la que... En el ministerio de... Perdón. Disculpe. Antes de tener una ley, nosotros, ¿cómo tuvimos aprendizaje de salud sexual y reproductiva? Porque existía una ley anterior. Porque esto fue una discusión que tuvimos en la sociedad. Había un plan nacional de salud sexual y reproductiva. De eso sí yo me acuerdo bien porque... En el tiempo de Torrijos, que se siguió implementando. No, ya se había muerto hace tiempo eso. No, pero eso es lo que quiero decir para decir un poco la historia. Porque me la explicó a mí un doctor. Él dice que eso quedó y quedó a discreción en la utilización y se fueron haciendo como pequeños planes. Luego de la muerte de él. Pero eso quedó a discreción de los gobiernos de turno. Muchos gobiernos no se han querido... ¿Una norma legal? Es que no tenemos una legislación adecuada. Es que eso al final es la discusión. No tenemos. Es que no la tenemos. No existe. No existe una ley. Por eso tampoco se puede implementar en la educación nacional. En los planes y en la currícula. No se puede implementar la educación sexual. Por eso es que tenemos el tipo de guías educativas que fueron... Yo no sé si se acuerdan de toda la discusión. Que lo que hicieron fue un emparapeto de guías educativas para satisfacer a una parte de la población. Pero no es seriamente llevado porque no ha habido una consulta cera. Exacto. Eso es lo que pasa. Lo que hay es un parche. Lo único que se hizo en los... Y de eso me acuerdo bien en 1900... O en el 2000 ya estábamos. Entre el 1999 y el 2000. Se hizo financiado por organismos internacionales. Creo que estaba UNUSIDA. Estaba las Naciones Unidas. Estaba UNICEF. Creo que también estuvo... Estuvieron varios organismos internacionales en donde se hizo... Se creó una ley nacional. Eso en el Ministerio de Salud. Una ley nacional sobre salud sexual y reproductiva. Pero eso solamente era un plan nacional. Y no articulado. No articulado ni se llegó a aplicar tampoco. Lo aplicábamos los que habíamos visto todo y sabíamos el contenido de ese plan. Y que teníamos conocimiento del plan. Pero, al igual que en otras ocasiones, había un grupo que no... Siempre ha habido oposición en este país para hablar de la educación sexual, de la sexualidad humana. Siempre ha habido problemas. Siempre ha habido grupos que se oponen. Siempre ha habido... Incluso dentro del mismo sistema educativo. Hay quienes se oponen a hablar de la sexualidad. Pero hay algo que usted mencionó en las sesiones pasadas y que yo lo recuerdo. Que era todo este equipo que, bueno, evidentemente, por lo que usted acaba de decir, debieron haber estado contratados por algún tiempo temporal. No una cosa permanente. Pero que eran muy reconocidos y tenían mucha autoridad. Que eran los promotores de salud. Antes de hablar de un promotor de salud era una cosa muy seria. Sí. Era una autoridad en las comunidades. Exacto. Y se trabajaba en las comunidades, dentro de las comunidades. Y eso ya no está. La licenciada Demora está pidiendo la palabra. Adelante, licenciada. Gracias. Bueno, acá en salud sí les puedo comentar que existe... Charo mencionó, antes de ir acá, unas palabras importantes. Articulación y también cómo llegar a ese consenso entre las diversas entidades. Mi parecer es que trabajamos un tanto aislado. Si yo soy salud, me quedo en mi rincón de salud. Si tú eres educación, te quedas en educación. Pero no lo vemos integral. Esa es parte de la problemática que yo concibo. Existe un plan estratégico nacional para la prevención y el control integral de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Y ese plan está, es panameño, está escrito, está entre Caja del Seguro Social, Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el MINSA. 2014-2025, por mencionarles un ejemplo. Eso existe, está escrito. Lo que sucede es que no se ejecuta como tal. Eso es muy dependiente del gobierno de turno. Existe un programa nacional de cuidados paliativos también. Yo he participado. Y también existe un plan nacional de prevención y control del cáncer. Que por eso insisto, que si no articulamos las entidades que existen, porque yo no tengo que... O sea, bienvenido el que entra a enfermería, por decirles un ejemplo. Ese va a recibir esa información y demás. Pero yo recibo un chico que ya viene de 18, 19 años. Ya trae toda una vida como un camino recorrido. ¿Qué pasó con su niñez, su adolescencia? Cuando nosotros como salud podemos intervenir desde esa fase escolar, por dar un ejemplo. Entonces, pienso un poquito de reflexión. Es retomar, hacer alianzas con esas instituciones, salud de educación, ir a donde tengamos que ir, esa parte escolar. Porque pensamos que esto nada más es para los adultos, ¿no? Esto es para desde la niñez, cuando ellos comienzan, que aprendan a ese autocuidado y demás. Y se va extendiendo. Así que, parte de quizás, no sé, de lo que nos va a salir como solución es buscar esa articulación entre las diversas entidades que correspondan y no trabajar aislado. Y también mirar un poco la parte de las etapas, por eso anoté allí en el chat, dice, algo que nos enlace un poco la parte de que abarque las diversas etapas del ciclo de vida de la persona. Un poquito sobre eso, ¿no? Ese sería mi aporte, ver cómo armamos este pequeño rompecabezas y le damos forma con base a lo que ya hemos discutido. Gracias. Excelente. Todos sus aportes. Realmente estuve recopilando las ideas. Las soluciones yo considero muy personalmente, las soluciones las tenemos claras. El punto es la redacción de la descripción del problema, porque la redacción de las soluciones, todas las tenemos aquí, que han mencionado propiciar los enlaces de las diferentes entidades, que es lo que acaban de mencionar. Mencionaron también el compromiso del Estado, la integralidad de las instituciones, desde la promoción, prevención hasta la rehabilitación y cuidado al paliativo, que también se mencionó, cohesión entre salud y educación. Todo eso, soluciones las tenemos ya. Eso más que todo vamos a tener que reformular para que quede redactado y se logre contemplar todas estas soluciones que hemos dado a lo largo de todas estas sesiones. Sin embargo, tenemos que colocar algún tipo de inicio para que se destaque la magnitud del problema, que es el enfoque de salud en la región es curativo, no hacia la promoción y prevención. Mientras que ustedes estaban hablando, yo estaba recopilando cierta información donde decía, debido a la debilidad de nuestro sistema educativo, eso es uno de los problemas, y modelos educativos a nivel de familia y hogar, otro problema, falta de normas legales, otro problema, incumplimiento de políticas de salud, que ya existentes, podemos poner ya existentes, otro problema, falta de presupuesto y articulación entre las diferentes entidades y autoridades pertinentes, dirigido a prevención de enfermedades y promoción de la salud. Específicamente, yo especificaría salud sexual y reproductiva, que es algo que ha destacado la ciudadanía, que abarque las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas. Obviamente estas son todas ideas unidas al azar, pero se pueden reformular para que quede una idea general, para que quede la descripción en la región de la magnitud del no tener un sistema de promoción y prevención de enfermedades. No sé, no sé qué opinan ustedes. Lina, una consulta. Diga. Es que yo siento, así, desde la vez para... ...que le hemos querido dar un enfoque... Siento que, no sé, al menos ese es mi sentir. Yo siento que estamos... Uy, se cortó. O sea, no le encuentro... Trato que lo estamos como anidando para que quede regional, pero que no tiene camisa regional. Al menos ese es mi punto de vista. Ah, ok. Pero es que es importante resaltar, podemos hacerlo desde el enfoque nacional, no hay ningún problema que se coloque a nivel regional. Igual no hemos especificado en todo esto que el problema es regional hasta el momento. Lo que se ha manifestado, los proponentes regionales y las proponentes regionales, es que se debe enfatizar en salud sexual y reproductiva. Y eso, eso va en los problemas que los tenemos acá abajo, cuando vamos a la solución de problemas en la región. Pero esto podemos especificar aquí... Que sea nacional. Ajá, que esta problemática es de una magnitud nacional y hasta regional. Perdón, regional, cuando me refiero a región, es del continente americano, pues de toda la región de América Latina y del Caribe. Es que siento que estamos hablando, y de en todo momento que hemos hablado, siento que se sale, se sale, se sale y es nacional. Eso lo podemos añadir y colocar una frase como esta. Esta problemática es a un nivel de magnitud nacional, o sea, algo así, y continuar con el problema. Y enfatizar, en la región los proponentes enfatizan que se debe buscar soluciones de promoción y prevención de la salud concernientes a la salud sexual y reproductiva, a pesar de que yo sé que es un problema nacional. Pero dejarlo ahí escrito. ¿Cómo usted lo iniciaría, Liza? Una pregunta antes de buscarle el inicio. Este mismo ejercicio tengo entendido que lo están haciendo para otras partes de Panamá. Sí. Porque entonces allí lo más probable es que va a salir esta problemática como tal. Es interesante lo que dice Sharon. Sí, porque uno está como quien dice, limitándose a la región por mirar lo que dijeron. Pero este es un problema nacional e internacional, es verdad. Acá en América Latina sobre todo. Es que le tengo, desde la vez pasada, no sé si se acuerdan que en la sesión, terminamos la sesión y no nos queríamos ir con esta discusión. Y yo estoy, pero ¿por qué siento que no terminamos? ¿Por qué siento que no terminamos? Y ahorita me hizo algo como... Realmente ya terminamos, nada más que tenemos que poner la frase que diga. No, pero ¿por qué quedamos siempre con esa sensación de el gran problema? Entonces es por eso, porque no es un problema regional, es un mega problema que tiene raíces, que tiene toda esta rizoma por todo el país. Es muy grande, es que es un mega problema. Entonces, ¿cómo redactamos esa frase, Liza? Eso es el mismo sentimiento que estaba de decirlo. ¿Cómo lo redactamos para iniciar? ¿Cómo lo redactamos? Exacto. En las propuestas recibidas, lo voy a decir para frasear. Las personas que propusieron o que participaron de la consulta ciudadana reconocen la gran dimensión del problema preventivo en Panamá. En Panamá. En Panamá. Y... Y cómo eso... Y cómo la región de Darien y las comarcas no escapa a esa realidad. Porque yo creo que es eso. Si vas a Ocas te van a decir lo mismo. Si vas a Chitré, están prendidos los embarazos. Si vas a la 9, no se diga. Yo creo que los embarazos están más disparados allá. No es la región esta la más fuerte. No, no lo es. Cierto. Entonces, colocamos... La 9. La ciudadanía que participó en la consulta ciudadana, en esta consulta ciudadana, no sé, reconoce la gran dimensión del problema preventivo en Panamá o a nivel nacional, como ustedes prefieren. A nivel nacional. La región de Darien y las comarcas no escapa de esta realidad. Perfecto. De esta realidad. De esta realidad. Ok, ahora vamos a ponerlo bonito. Solamente me dicen cómo voy modificando. Yo pondría de prevención. Es que hay que poner el bautismo, porque es que promocione. Ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Reconoce la gran dimensión del problema. Reconoce. Reconoce la gran dimensión. Reconoce sin N, sí. Ajá, sin N. Ok. Se puede complementar, dado que el énfasis es hacia el modelo curativo. Ahí está en el chat, Lina. Puedes copiarlo. Sí, pero ¿en qué parte lo coloco? Después de realidad, ¿no? Después de realidad. Panamá coma. Dado que el énfasis es hacia el modelo curativo. Sí, es eso. Hasta que eso no cambie. Dice que tenemos una salud de los años, no sé qué. Yo siempre escucho a los especialistas. Déjame ver si puedo ampliar aquí un poquito más. Creo que allí va a ir como un punto y seguido por ahí. Después del modelo curativo. No, es que estoy tratando de ampliar para que se vea más grande. No se pierda ninguna idea. Ahí está. El ciudadanía. Después curativo va una coma. Un punto. Yo sí creo que Panamá puede avanzar hacia eso. Yo tengo mucha fe que sí. La licenciada Deborah dijo un punto o una coma en alguna parte. Creo que se me pasó. Yo dije un punto después de curativo para ver cómo enlazamos la, para ver si cabe allí, cómo amarramos esta otra parte que tienes ahí. La reacción de Darien no escapa de esta realidad. Creo que entonces diría una coma. Curativo coma. La reacción de Darien no escapa de esta realidad. Sí, porque es general. La gran dimensión del problema. Diría de promoción, de prevención y promoción de salud. De prevención de enfermedades y promoción de salud en Panamá. Ay, ¿qué pasó? Sí, sí. No sé por qué se mueve. Sí, perdón. Es que estoy marcando, indicando que me permitan. Ajá. Estoy pidiendo la palabra hace rato. Tengo la mano alzada, pero parece que no lo ven. Ah, mil disculpas, licenciada. ¿Qué puede hablar cuando usted desee? ¿Usted acuérdese que usted es comisionado? No, es para notificarle. Lamentablemente me tengo ya que retirar. Recuerden que yo soy, yo soy mi cocinero, yo soy mi lavandero, yo soy, y ya pues el, el, el abotamiento ya empieza a. Yo confío, yo confío plenamente en lo que ustedes están haciendo y desde ya les digo que lo que hagan, pues, lo apruebo. Ah, pero, ay, muchas gracias, licenciado, y lo entendemos. Muchas gracias. Disculpa realmente por las molestias el día de hoy. No, mil disculpas a ustedes que no puedo continuar, pero. No, no, adelante, primero en la salud, siempre. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, que les vaya bien. Bien. Entonces, seguimos aquí. Gracias, señor Miguel Ángel. Seguimos aquí en que la ciudadanía que participó en la consulta ciudadana, valga la redundancia. Los proponentes de esta consulta, yo pondría, por la ciudadanía, es que no puedo poner la ciudadanía porque dice ciudadana, de esta consulta, la ciudadanía. De esta consulta, sí se entiende. Esta consulta nacional, por favor. Que participó, o lo tenía, participó, ¿verdad? Participó en la consulta nacional, en esta consulta nacional. Reconoce la gran dimensión del problema de prevención de enfermedades y promoción de salud en Panamá. Dado que el énfasis es hacia el modelo curativo. La región de Darien, comarca en Beragunán y comarca en Gunayala no escapa de esta realidad. ¿Le gusta hasta allí? Sí. Aquí podemos iniciar con otra frase, puede ser. Esto se debe o es debido a causas multifactoriales o múltiples factores. Como la debilidad de nuestro sistema educativo y modelos educativos a nivel de familia y hogar, falta de normas legales, incumplimientos de políticas de salud ya existentes, falta de presupuesto y articulación entre las diferentes entidades, autoridades pertinentes, o sea, enfocado, dirigido a prevención de enfermedades y promoción de la salud. Y también falta voluntad política. Y también falta voluntad política. Pongamos aquí voluntad política, pues si quieren poner voluntad. Porque si no hay voluntad política, no hay nada. Si no hay voluntad política, olvídese que puede haber todas las legislaciones que hay. Ok, entonces. Entonces, prevención de enfermedades y promoción de la salud específicamente en la salud sexual y reproductiva, porque es lo que mencionó la ciudadanía, y que abarque las diversas etapas del ciclo de la vida de las personas. O quito esto de salud sexual y reproductiva, y lo mencionamos en otro aspecto. ¿Se puede complementar de repente para que no quede fuera? Les preocupa el aspecto de salud sexual y reproductiva, porque fue lo que mencionaron allá. No sé cómo enlazarlo ahí. Vamos a ponerlo aquí en realidad y después vemos cómo lo dice. Salud sexual y reproductiva. Que influye en el incremento, que era uno de los problemas. Embarazo, tatatatata. ¿Se acuerdan que habían ellos dicho incremento de embarazo en la niñez, adolescencia, adultez temprana? Aquí está. En el aumento o en el incremento, me preocupa la falta. La falta de XXX en salud sexual y reproductiva, que influye en el incremento exponencial, porque es exponencial esto. Bueno, exponencial no lo utiliza. En el incremento de embarazo en la niñez, adolescencia temprana, en la región. Bueno, en la región no, porque estamos hablando de un problema nacional. Bien. ¿Qué opina, Char? ¿Qué dice? Voy a ver si puedo ampliar más. Ok. ¿Qué había dicho aquí? En vez de debido, yo había dicho otra cosa. Ah. ¿Habías puesto un párrafo largo? ¿Una frase? Ajá. Este, 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 como, voy a decirlo así. Esta problemática puede ser, esta problemática. Esta problemática. Y abarca múltiples factores, creo que dije. Como, dos puntos, la debilidad de nuestro sistema educativo, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok. Esta problemática abarca múltiples factores. Como, la debilidad de nuestro sistema educativo y modelos educativos a nivel de familia y hogar. Falta de normas legales. Incumplimiento de políticas de salud ya existentes. Voluntad política. Falta de presupuesto y articulación de diferentes. Mantengo entidades y autoridades pertinentes. Lo quito. O dejo entidades o dejo autoridades. Yo pienso que entidades. Entidades pertinentes. Enfocado o dirigido. ¿Cuál de las dos utilizo? Enfocado o dirigido a prevención de enfermedades y promoción de la salud. Cualquiera de las dos. Enfocado. He hablado de enfoque. A prevención de enfermedades y promoción de la salud. Ahí podemos colocar, entonces. Creo que pertinentes lo puede quitar. Mire, para ver en la redacción. Pertinentes. Me acuerdo dónde lo puso. Se puede quitar y poner una coma. ¿Y dónde está pertinente? Ah, aquí diferentes entidades. Lo vi. Ya lo vi. Entidades enfocadas. Será. Enfocadas a la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Los proponentes les preocupa. Puede ser. Podemos iniciar otra frase. Los proponentes les preocupa. Los proponentes. De la región. Será a los. A los proponentes. También. Voy a poner lógicas. Las proponentes de la región. Les preocupa. La falta. En salud sexual y reproductiva. La falta de programas. Es que no quiero poner programas. Ni quiero poner planos. Es que tendría que ser algo más complejo. Como dijo la. Como dijo Débora. Que sería todo una. Algo articulado. Un plan articulado. ¿Qué plan es mínimo? Porque tiene que incluirle. Es una estrategia. Una estrategia articulada. La falta de. Una estrategia. Porque la estrategia lleva leyes. Lleva no sé quién. Estipulada. Una estrategia nacional o macro. Nacional. Nacional. Porque tú puedes tener una estrategia. Solamente de salud. Y no puede ser solamente de salud. Tiene que ser articulada. Ah. Articulada. Yo hay que estipulada. No. Articulada. Porque hasta ahora. Solo lo está haciendo. Salud. Y tendría que ir educación. También. Salud. Que incluya. Entonces ahí se pone. Lo que viene en el párrafo. Que sí. Que abarque. Las diversas etapas. Del ciclo de la vida de las personas. Ajá. De la vida de las personas. Ya que la falta. De la misma. Incrementa. Los embarazos. En la niñez. Adolescencia. Y adultez temprana. Cambio y fuera. ¿O cómo quería ponerlo? No, no. Digo. Cambio y fuera. Está bien. Ah. Ok. Vamos a leerlo de nuevo. Para ver qué tal queda. Incrementa. Incrementa. Los embarazos. En la niñez. Adolescencia. Y adultez temprana. Entre otros. Entre otros. Porque faltan las enfermedades de transmisión sexual. O sea. Todo eso. Entre otros. Entre otros. Otras problemas. Entre otros. Problemas. ¿Cómo se pone eso? Entre otros. Yo pondría así mismo. Como usted lo está diciendo. Las problemáticas. Yo pondría directo. Incrementa. Los embarazos. En la niñez. Adolescencia. Y adultez temprana. Además de enfermedades de transmisión sexual. Entre otros. Los problemas. Bien. Vamos a leerlo. Disculpe. Antes de que haga la lectura. Aquí donde dice. Las diversas etapas del ciclo vital de las personas. Si se puede poner acá arribita. Donde dice. Esta problemática. Abarca múltiples factores. Múltiples factores. Largo. Ajá. Exacto. Largo. Sí. Entonces si poner el ciclo de la vida. O de la vida de las personas. De la población. Sí. Algo así. Porque no es exclusivo. Esto de la parte de la sexualidad. Sino que hay que mirar otros detalles. Exactamente. Bien. Algo más que haya visto por allí. Y antes de empezar a leer. Igual podemos seguir modificando. Dice. La ciudadanía que participó en esta consulta nacional. Ah, bueno. Primero el problema dice. Bueno, el problema ya lo aprobamos. Pero igual. Para que se entienda el contexto. El enfoque de salud en la región es curativo. No hacia la promoción. Y prevención. La ciudadanía que participó en esta consulta nacional. Reconoce la gran dimensión del problema. De prevención de enfermedades. Y promoción de salud en Panamá. Dado que el énfasis. Es hacia el modelo curativo. La región de Darien. Comarca Embera Bunán. Y comarca Gunayala. No escapa de esta realidad. Esta problemática. Abarca múltiples factores. A lo largo de la vida de la población. Como la debilidad de nuestro sistema educativo. Y modelos educativos a nivel de familia y hogar. Falta de normas legales. Incumplimiento de políticas de salud ya existentes. Voluntad política. Falta de presupuesto. Y articulación entre las diferentes entidades. Enfocada en prevención de enfermedades. Y promoción de la salud. A los y las proponentes de la región. Les preocupa la falta de una estrategia nacional articulada. Con relación a salud sexual y reproductiva. Que abarque las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas. Ya que la falta de la misma. Incrementa los embarazos en la niñez. Adolescencia y adultez temprana. Además de enfermedades de transmisión sexual. Entre otros problemas. Atendiendo al problema descrito. Y que es acordado. Se plantea la siguiente solución. Creo que no lo quitó aquí. Lo del ciclo de vida de las personas. Aquí en el 1, 2. El tercer párrafo de la descripción. Porque ya lo colocó acá arriba. Ah, lo quito. Que abarque. Ay, pero suena bonito. La diferente. ¿Dónde está repetido? Yo no lo veo repetido. ¿Dónde está? Aquí está. Déjalo ponerlo en rojo. Aquí está. Aquí no lo veo. Que abarque muchísimo a lo largo de la vida. Salud social y reproductiva. ¿Y dónde está en el otro lado? Porque es que ellos hablan del embarazo en adolescente. Pero es que yo lo estoy viendo desde la dimensión de la problemática general de promoción y prevención. Pero aquí estamos aterrizando ya en algo bien puntual que a ellos les preocupa, que es la parte de la salud sexual y reproductiva. Entonces, como no sé dónde quedaría como abarcando más. Porque, por ejemplo, si yo digo múltiples factores a lo largo de la vida de la población, allí ya yo estoy viendo, pensando en la hipertensión, la diabetes, el SIDA, la obesidad. O sea, es como reconoce todo. Pero bueno, creo que siempre nos va a quedar la sensación de que falta algo. Yo lo que creo que podría hacerse es a los proponentes, ya que la falta de la misma incrementa otros problemas como, entonces, ahí sí diría, los embarazos en la niñez, adolescencia, dulce temprana, enfermedades de transmisión sexual, entre otros muchos. Entre otros muchos. Entre otros, muchísimas. Entre otros. Sí, pero incrementa, o sea, ponerlos desde la entrada, ya que la falta de la misma incrementa otros problemas. Ahí de salida, o sea, para que no quede como cerrado a eso. Pero licenciada, ¿sabe por qué yo dejaría las diversas etapas del ciclo de la vida? Porque la salud sexual y reproductiva, ahorita mismo como estamos viendo otros tipos de crianza, los abuelos tienen que educar a sus nietos. Entonces, todo ese tema de salud sexual y reproductiva, yo creo que debe verse en todas las etapas de la vida. Yo también lo dejaría. No sé, no sé, no sé si usted compina. O sea, yo igual lo dejaría. Mira, otros, que se me distrae y después la redacción queda media y se me olvida muy bien. Puede quedar, porque fíjate que acá, lo que no quería era como redundar o repetir. Acá hablamos de múltiples factores a lo largo de la vida de la población. Acá decimos las diversas etapas del ciclo de la vida de las personas. Problemas como, problemas como, como sin los, como embarazos en la niñez, adolescencia muy temprana, además de perdón. Así, quitar los, los embarazos, quitar los, perdón, dejar embarazos. Ajá, sí, entre muchos otros. Yo lo quisqué, pero, pero demora en que le llegue. Nada más quiero saber si como dos puntos. Ajá. No, no tienes que poner dos puntos. Lo otro, sí, al final, entre muchos otros, porque o sea, hay cualquier cantidad de cosas. Muchos otros, añadido, listo. Entre muchos, ah, es que a mí me llega tarde el retorno. Exacto, entonces parece que muchas veces, ya lo he corregido, pero. Pero igual para que sepan, que ya lo he corregido. Listo. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora las soluciones, que ya las tenemos aquí bastante listas. Solamente hay que ver cuál se queda o cómo las unimos. Vamos a ver, déjame ponerlas aquí arribita. Acá comenzó a llover. Sí. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos comprometer al Estado. Necesidad urgente, no sé. Bueno, tenemos la necesidad de tener una ley integral. Ese es una. Eso es una realidad. Entonces, la mantenemos esta. Integral de prevención. De el apellido prevención y promoción. Eso lo pongo ahorita. Está abajo, Lina. Está abajo. ¿Dónde está? Está repetida. Es la segunda. Comprometer al Estado de la necesidad urgente de la formulación de una ley integral de prevención de enfermedades y promoción de salud. Específicamente salud sexual y reproductiva. Punto. Listo. Vamos a lo otro. Esto se muere. Ahora sí. Bien. Establecer la integralidad de las instituciones de salud desde la promoción, prevención hasta la rehabilitación y cuidados paliativos. Eso está como un poco un poquito más sencillo. ¿Qué es establecer la integralidad? Ok. Esta la tenemos acá abajo, que es por acá. Tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Espérese. Aquí hay una. Propiciar los enlaces entre diferentes entidades. Por ejemplo, salud de educación. Este puede ser más sencillo. Sí, porque la otra está como. Vamos a poner. Y el apellido sí, todo lo demás. En verdad yo pondría establecer en vez de propiciar, porque el propiciar lo deja muy al albedrío. Establecer enlaces. Establecer. Enlaces entre diferentes entidades. De manera integral, para poner la palabra integral. Por ejemplo, salud de educación. Y yo pondría el apellido de la otra. De la de. Espera ahí. Desde la promoción. A la promoción o algo así. ¿Qué opina la licenciada? Sí, es más completo. Ok. Bien. ¿Fortalecer la cohesión entre salud y educación? Quitamos este, por ejemplo. Y podemos mantener este. Fortalecer la cohesión entre salud y educación. Porque dice establecer enlaces entre diferentes entidades de manera integral. Desde la promoción. Ta, 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 ta. Sí, esa está contenida ya en la otra que puso. Ah, ok. Entonces ya. Yo sugería lo siguiente. Sí, ya está. Quitarle el ejemplo y poner esta. Fortalecer la cohesión. Pero no sé qué opinan ustedes. O sea, quitar esto y mantener esta. Fortalecer la cohesión. O desean dejarla toda junta así. Es que no, no se puede fortalecer. Puede ser así como usted lo está tratando de decir. Establecer enlaces entre diferentes entidades de manera integral. Y fortalecer la cohesión entre salud y educación. Puede ser una para que quede como más visita. Licenciada Sharon, se corta su internet. Sí, es que yo se abrió la puerta. Lice, no, yo creo que lo deja solo. Mejor fortalecer la cohesión entre salud y educación. Déjelo solo. Sí, mejor. Entonces, mantener, establecer enlaces entre diferentes entidades de manera integral. Desde la promoción, prevención. Hasta rehabilitación y cuidados paliativos. Fortalecer la cohesión entre salud y educación es otro. Ahora me escuchan mejor. Ahora sí. Hay más o menos. Yo siento que el verbo no es fortalecer. Porque la cohesión se ha perdido. Entonces, lo que existió en un tiempo ya no existe. Y eso es evidente. Pero hay que verlo de manera macro, licenciada. Tú no puedes fortalecer algo que no existe. Sí existe una cohesión entre salud y educación en temas de prevención y promoción de la salud. Sí existe una cohesión. El punto es que se ha perdido en un tema específico. Yo digo que debería ser articular. 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 Porque tú le dices ahorita. Tú usas ahorita fortalecer en el movimiento político. Y te van a decir que vas a fortalecer si está en nulo. Ahorita estamos muy mal. Y eso se ha visto en las últimas leyes. Entonces, tú para poder. Cuando tú reconoces que hay una debilidad. Entonces, tú tienes que reconocer que está mal. Y comienzas a pensar en articular. Porque se ha perdido. Es una realidad. No podemos. O sea, uno puede ser soñador. Pero con los pies en la tierra. Bueno. Yo específicamente diciéndole. La cohesión existe en programas de prevención y prevención de enfermedades. En promoción de salud y prevención de enfermedades. Entre el Ministerio de Educación y de Salud. En otros temas que no van relacionados a salud sexual y productiva. Se lo digo yo por la experiencia que yo tengo en salud. Existe la cohesión. Así como está ahí. Se ve muy general. Se ve muy general. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Tú me lo pones así. Fortalecer la cohesión entre salud y educación. Y eso no atiende a una realidad nacional. Entiendo. En el tema de salud sexual y reproductiva. Porque como le mencioné. La licenciada. Existen otros programas. Que es paliativo. Que es cáncer. Que son muchos otros programas. Demencia. Alzheimer. Todo eso. Existe una cohesión entre salud y educación. Pero no podemos generalizar que son todos. Y ahí así como está. Está generalizado. Sí. Por eso es que yo estoy diciendo. Estoy de acuerdo con usted. Pero no estoy de acuerdo con que se diga que no existe cohesión. Porque sea. No, pero es que si tú me dices en general existe. No existe en general. Hay para ciertas cosas. Y habría que hasta verlo con pinzas. Si realmente hay una cohesión. Una palabra cohesión es una cosa muy fuerte. Sí. Por eso yo digo. No estoy de acuerdo que diga. No existe cohesión. Bien. Es que cohesión es muy fuerte. Articular la cohesión entre salud y educación. Algo más que desea. Articular la cohesión entre salud y educación. ¿Qué otra sugerencia le da? Es que creo que tiene que tener apellido. Porque está muy general. ¿Qué apellido le pondría a Lice? No sé. Porque usted dice que existen cosas en. O sea. Al menos no es la percepción que tiene la ciudadanía. Porque una cosa es quienes están trabajando adentro. No, no, Lice. ¿En qué? ¿En qué? Articular la cohesión en qué. Hay que decir en qué. Porque está como. Articular la cohesión. En prevención de enfermedades y promoción de la salud. ¿Le parece bien? Yo no sé. Pienso yo que debe ser como todo el apellido. Ok. Entonces voy a colocarlo aquí. En prevención de enfermedades. Y promoción de la salud. Bien. ¿Qué otra cosa? Podríamos poner también. Articular la cohesión. Sí. ¿Se puede articular la cohesión? No sé. ¿Qué usted dice? Articular la relación. La relación. La no sé cómo. Cómo. Débora. De repente. Cómo hablan ellos. Cómo. Cómo. Esa relación que tienen entre instituciones. Cómo lo llaman. Para que quede sencilla y entendible. Puede usarse la relación. Porque sí. Sí. Por ejemplo. Enfermería. Nosotros nos preocupamos por eso. Lo que pasa es que un poquito el sistema curativo te absorbe tanto que te deja un poco para desarrollar promoción y prevención. Pero sí somos conscientes de que este pilar es fundamental. Y en la formación lo damos, llevamos a los chicos a las escuelas, ellos miran a los niños, hacen las valoraciones, etcétera, en todos los sentidos, ¿no? Y en una forma integral. ¿Articular la relación entre educación, la relación integral? No. Acá no lo hagas. Ok. Me parece excelente. Ahora sí. Ok. Siguiente. Vamos con otro. Aquí hay otro. Proficiar enlaces entre diferentes entidades. Salud, educación, esto ya lo abarcamos, ¿verdad? Ya se abarcó. Ya. Vamos a ir eliminando. Aquí vienen todos los que tienen que ver con salud pública. Activar implementación de políticas de salud pública en la región. Favorecer el rol que debe desempeñar la salud pública. Rescatar la salud pública y activar el rol que se debe desempeñar. ¿De dónde venía esa, Lina? Activar la implementación de las políticas de salud pública en la región. Todo eso venía del banco de soluciones. Ah. Porque Panamá es signatario de cuestiones y eso es por ley. O sea, eso. Aunque sabemos que no se está dando cumplimiento a un montón de cosas afuera. Sí, yo creo que la mayoría, yo me acuerdo que las redactó la licenciada y tenía que ver cuando estábamos viendo temas de políticas de salud y programas sociales. Me acuerdo cuando ella redactó esto que estamos en los acuerdos de programas sociales y ella sacó estas tres ideas. Es que me parece bien importante. Me parece bien importante porque yo tengo comprendido que Panamá ha sido demandado por incumplimiento de políticas de salud en la región. Yo tengo comprendido. Entonces, ¿cómo podemos reunir estas tres ideas de rescatar la salud pública, favorecer el rol que desempeña, activar la implementación de políticas de salud pública? Mira, por eso es que yo digo que este problema es nacional. Porque imagínate, si se pone activar la implementación de políticas de salud pública de la región, eso es mandatorio con lo que Panamá está firmando de acuerdos internacionales. Y ahí lo único que tendría que hacer es comprometer al Estado en implementar las políticas de salud pública en la región. Perfecto. Entonces, vamos a unirlo. Comprometer al Estado, que lo tenemos. Comprometer al Estado a la implementación. A implementar. Ajá. Listo. Yo no me acuerdo qué fue lo que demandaron la vez pasada. ¿Panamá perdió? A la implementación de políticas de salud pública en la región. Vamos con el siguiente, para que no terminemos por lo menos antes de las siete. Pero, con ese enfoque de prevención y promoción, porque ellos van a decir, nosotros hacemos salud pública, estamos haciendo, pero no, con énfasis en ese enfoque. Ah, es cierto. Perfecto. Cierto. Con énfasis en, vamos a copiar con énfasis en, prevención y promoción. Débora no quiere dejar nada a... No, sí, es que pasa, pasa esas situaciones a nivel público. No, no, lo estamos haciendo, lo estamos trabajando en ellas. Exactamente. Entonces, vamos a no dejar apertura a nada. Comprometer al Estado a la implementación de políticas de salud pública en la región, con énfasis en prevención de enfermedades y promoción de la salud. Ok, entonces ya quitamos este de la implementación de políticas. Este de favorecer el rol de desempeñar la salud pública y rescatar la salud pública. ¿Lo eliminamos? Pienso que está contenido allí en comprometer, porque si se compromete, tiene que darle, darle cabida a eso. Perfecto. Ajá. Perfecto. Y por último, queda desarrollar programas de medicina preventiva y rehabilitación y promoción que quedaba así a la de. ¿Los eliminamos o desean sacar alguna idea de eso? Es que las políticas te van a llevar a que se desarrolle toda esa gama de programas, proyectos, planes. O sea, si tú quieres que hacer, ¿quién te va a llevar a eso? Es redundante con lo que acabamos de discutir. Se fue. Perfecto. Vamos ahora a leer todo nuevamente a ver qué tal nos parece. A ver aquí. A ver si puedo ampliar. Voy a proyectarlo porque no se ve más. Ay, se ve chiquito. Se ve chiquito, no sé por qué. Vamos a ver qué puedo hacer. Ay, qué bonito quedó ese problema. O sea, quedó bien. Sí, es verdad que sí. Clarito, clarito. Bien redactado. Bien, va. El problema dice el enfoque de salud en la región es curativo, no hacia la promoción y prevención. La ciudadanía que participó en esta consulta nacional reconoce la gran dimensión del problema de prevención de enfermedades y promoción de salud en Panamá. Dado que el énfasis hacia el modelo curativo, la región de Daría en Comarca Emberabunán y Comarca Gunayala no escapa de esta realidad. Esta problemática abarca múltiples factores a lo largo de la vida de la población, como la debilidad de nuestro sistema educativo y modelos educativos a nivel de familia y hogar, falta de normas legales, incumplimiento de políticas de salud ya existentes, voluntad política, falta de presupuesto y articulación entre las diferentes entidades enfocadas a prevención de enfermedades y promoción de la salud. A los y las proponentes de la región les preocupa la falta de una estrategia nacional articulada con relación a salud sexual y reproductiva que abarque las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas, ya que la falta de la misma incrementa otros problemas como embarazos en la niñez, adolescencia y adultez temprano, además de enfermedades de transmisión sexual entre muchos otros. Atendiendo al problema descrito que es acordado, se plantea las siguientes soluciones. Comprometer al Estado la necesidad urgente de formulación de ley integral de prevención de enfermedades y promoción de la salud, específicamente de salud sexual y reproductiva. establecer enlaces entre diferentes entidades de manera integral desde la promoción, prevención hasta la rehabilitación y cuidados paliativos. Lina, la anterior, comprometer al Estado con la formulación directa, directa, con la formulación urgente, no se puede poner, porque hay que poner urgente. Sí, lo único que así como estaba no, no se entendía. Ok, lo paría. Con la formulación urgente. Sí, porque cada 12 horas una niña embarazada, eso no es poquito. De una ley integral de prevención de enfermedades y promoción de la salud, específicamente salud sexual y reproductiva. Bien, establecer enlaces entre diferentes entidades de manera integral desde la promoción, prevención hasta la rehabilitación y cuidados paliativos. Articular la relación entre salud y educación en prevención de enfermedades y promoción de la salud. Comprometer al Estado a la implementación de políticas de salud pública en la región con énfasis en prevención de enfermedades y promoción de la salud. A ver, ¿qué opinan al respecto? La primera, hay algo ahí en la redacción. Comprometer al Estado con la formulación urgente de una ley integral de prevención. Ah, lo estaba arreglando. Ok, comprometer al Estado con la formulación urgente de una ley integral de prevención de enfermedades y promoción de la salud pública. Ok. Pase, disculpe, esta última de comprometer al Estado, debajo de esa otra también. O arriba, arriba de esta de comprometer, porque esta vamos de lo más a lo menos. Ok, bien. Ajá, esta que dice comprometer al Estado, que es la última en la implementación de las políticas de salud pública, puede ser arriba de donde dice comprometer al Estado con la formulación urgente de una ley integral de prevención de enfermedades. De no sé qué, de salud sexual y reproductiva. ¿Me escucharon? Sí, sí, clarito, señora Débora. Es que como que se congela esto, ¿ah? Ah, sí. Y aquí está lloviendo. Ah, ok. Lina fue la que se congeló ahora. ¿Será? ¿Usted dónde está, Sharon? En Pensilvania. Ah, ok, sí. Qué bueno. ¿Qué tal eso por allá? Sí, casi dos meses con mi tía. Que me quedaron de una rodilla. Ah, ¿la estás cuidando? Bueno, ella está, que parece una mujer riónica, ya dejó la andadera de un lado. Acá las terapias son una cosa maravillosa. La gente se recupera muy rápido ya. Dios, qué bueno. Sí, uno soñando con que en Panamá tengamos todas esas cosas también. Exacto, pero eso que tú decías detrás de todo esto de que no hay un enfoque preventivo, sino curativo. Recuerda que detrás de todo esto hay monopolio con farmacias y demás. Por supuesto, por supuesto. Era la recuperación, ha sido buenísima. Yo siento que podemos aspirar a que nuestro país va a tener una... Yo siento que Panamá se va a poner en las pilas. Va a costar, pero no es imposible. Exacto, sí. Además tenemos una población que se está haciendo adulta cada vez más. Y entonces muchas políticas van a tener que cambiar a favor de las personas de la tercera edad. Así misma es. No, 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 no nos vamos a poder quedar solamente con estas cosas y curarnos. Bien, Elina. Elina, volviste. Oiga, sí, me fui. Ok, regresé. Ya estamos. Ok, me avisan si logran ver. Estábamos aquí. Comprometer el Estado, lo pongo arriba de comprometer a la implementación, ¿verdad? Ay, no escucho. Espérate un momentito. Sí. Va. Póngalo arriba. Perfecto. Listo. Es que me llama la atención, Elina, que la grabación dice una hora, tres minutos, cuarenta y cuatro segundos, ¿no? No será esa la del viernes. Sí. No sé, pero es que solamente dice eso, la que está corriendo ahorita. Ah, ahora me fijo. Vamos a ver. Sí. Déjame fijarme si está grabando rápidamente. Ahorita me dice cinco horas. Yo tengo cinco horas acá. Ah, entonces algo está ahí. Algo pasa. Sí. Sí, la que está ahí debe ser la de la vez pasada, alguna locura, sí. Bien, entonces moví este A arriba de comprometer a la implementación de políticas. ¿Alguna otra que desea mover licenciada? Ok. Tome las dos. Esta que tiene con rojo y la que le... Espérate. Toma la que tiene con negro que dice comprometer al Estado, a la implementación. Esa y ponga la arriba de la rojita. Ok. Ok, perfecto. Bien. Ok, entonces tome las dos que dicen comprometer y páselas al inicio. Ok. Para allá. Ajá, ya. Gracias. Excelente. Bien. Listo. Dicho esto, ¿leemos una última vez o así le parece bien? Lea una última vez, solamente atendiendo al problema descrito. Ok. Ok. Y que es acordado, se plantea las siguientes soluciones. Comprometer al Estado a la implementación de las políticas de salud pública. Falta una tilde ahí. En la región, pone énfasis en prevención de enfermedades y promoción de la salud. Comprometer al Estado con la formulación urgente de una ley integral de prevención de enfermedades y promoción de salud, específicamente de salud sexual y reproductiva. Establecer enlaces entre diferentes entidades de manera integral, desde la promoción, prevención, hasta la rehabilitación y cuidados paliativos. Articular la relación entre salud y educación en prevención de enfermedades y promoción de la salud. Cuidados. Póngale una S, por favor. Cuidados paliativos. Gracias. No, gracias a usted, licenciada. Está aquí, tengo todos los puntos. Listo, estoy poniendo en la negra. Ok. Dicho esto, licenciada. ¿Quiere hacer una última revisión o pasamos al proceso de aprobación de nuestro último acuerdo? Lamentablemente. ¿Por qué? No, lamentablemente no. Está por bien. Yo pienso que ya, yo lo apruebo. Yo no sé qué dice Sharon. No, ya lo hemos revisado como tres veces. Yo pienso que está más que bien. Está excelente para mí. Más que revisado. Bueno, dicho esto, voy a dejar de compartir nuevamente, agradecer por el tiempo extra, licenciada, ustedes disculpan el fondo, por el tiempo extra que ha dado en esta última sesión, igual al licenciado Arisa, agradecer por toda esa motivación, ese ímpetu. Hemos finalizado la formulación de acuerdos el día de hoy y le exhortamos que esté viernes, la esperamos con mucho gusto para que la devolución de los acuerdos con comentarios de la ciudadanía para su aprobación final. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y Dios primero estaré el viernes para dar toda esa milla extra que se requiere. Gracias, Débora. La próxima sesión es mucho más fácil porque es aprobar o desaprobar comentarios nada más de la ciudadanía. Así que es mucho más sencillo. Ah, también para que quede grabado, me dieron respuesta a su solicitud de la semana, de la sesión anterior, en el cual yo le voy a remitir un correo a quien debe dirigir la nota para la realización de la investigación. Pero ya me dieron el nombre de la persona, se denomina Marat. Pero yo le voy a dar el correo, a su correo se lo dirijo personalmente. Ay, perfecto. Y le habló también del interés en elaborar un artículo. Sí, eso en relación a eso, a realizar investigación y del artículo. Ah, excelente. Muchas gracias. Pensé que me iba a dar respuesta después, pero fue muy pronta su respuesta. Gracias. Hay que hacerlo de una vez. Fue el apoyo de todos. Todo el equipo nos hemos apoyado. Gracias a Dios. Gracias. Saludos. Buen descanse, buen provecho. Igualmente. Cuídense mucho. Igualmente. Vamos a ver. Dios primero. Lina, ¿me envían los códigos estos? Sí, claro que sí. Estoy copiándolos y pegándolos en este preciso momento. Dele, voy a detener la grabación. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.